ella es presidenta de de trabajo y previsión social de la Cámara de Diputados, integrante de asuntos frontera norte, también de la Cámara de Diputados. El tema que les había planteado que íbamos a platicar con ella y que más bien vamos a platicar con ella es sobre estos cambios que se hacen a la ley laboral en en materia de salud, no nos queda muy claro, entonces vamos a acercarnos a la diputada, me dicen que ya la tenemos en la línea, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Americana y estudió el doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Su nombre es Ana Georgina Zapata Lucero. Así es. ¿Sí es Lucero el último apellido? Sí, así es. Sí, porque suena como a nombre, ¿no? Bueno, en el norte, en Chihuahua, hay varias familias con ese apellido, de ahí es donde soy originaria, fui electa por Ciudad Juárez, y pues ese es mi nombre, el nombre, el apellido de mi mamá. Y ahí sí se habla de frente y derechito, derecho, ¿no? Como somos, y qué bueno, Eduardo, que me permitas el espacio para aclarar esta situación que me invita como mexicana, me duele como parlamentaria que juegue un grupo parlamentario minoritario y responsable, mi óptimo en la materia sobre los beneficios de la reforma a la ley federal del trabajo que hicimos. Una reforma que busca unificar quién tiene la facultad para expedir la tabla de enfermedades y que esta tabla se actualice las necesidades de salud que tiene nuestro sector laboral, es impensable que cuarenta y siete años hayan pasado y que no se actualizaron. Una situación de salud que tiene pues sumas de repercusiones no tanto en la persona, sino en todo lo que conviven con la persona, en todo el núcleo familiar. Es importante recalcar que estas tablas tras cuarenta y siete años pues marcaban una pauta y un detrimento en la salud del trabajador. Buscamos con el consenso de trescientos tres diputados de diversos grupos parlamentarios que se realizara esta reforma la cual pasó al Senado de la República para su discusión y su análisis, buscando que la el ramo de la salud en el trabajo vaya acorde a las necesidades del sector, que se actualice, que existe un cambio positivo. Normalmente, en esto de los accidentes de trabajo o enfermedades, cuando uno se enferma, el patrón deja de pagar el sueldo en los primeros quince días, ¿no? Y entonces tiene uno que acudir a su clínica para que nos den un comprobante de incapacidad y con esa incapacidad el seguro social o el Issste, en su caso, pagaban antes entre un treinta y cincuenta por ciento de lo que percibía uno por un salario, o sea, nunca habían pagado el cien por ciento a menos de que fuera una incapacidad total y permanente y este y yo no he visto inclusive boletas donde les hayan pagado a alguien el cien por ciento de su jornada laboral sin trabajarla. Aquí con esta modificación que usted que ustedes hicieron en la ley respectiva, exactamente cómo queda, porque no nos queda muy claro, si se estableció que solo se pagará hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, o es o es un mínimo. temas diversos, aquí la iniciativa y el dictamen que fue, fue para unificar, como te digo, quién emitirá una tabla y cómo se actualizará, es decir, que tendrá la facultad la Secretaría del Trabajo junto con la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un órgano tripartito donde también existe la experiencia técnica y especializada en materia de salud. Tú estás hablando sobre la indemnización que es atañe a la ley del Seguro Social, no tiene un tema que ver con el otro. La ley del Seguro Social no ha sido materia de dictamen ni ha sido materia de modificación alguna. Es doloso, infundado, mentira, falso, que existe un detrimento en cuanto a la indemnización. Ese porcentaje sigue intacto y sigue vigente conforme lo establece la ley. Quien ha subido a tribuna y quien ha subido este tema lo ha hecho con un dolo, con una mala fe y con un solo propósito electoral. Hay que señalarle también a todos los radioescuchos de los mexicanos que es falso, que la perfección salarial sigue intacta, no ha sido materia de discusión en este dictamen, que en cuanto a las indemnizaciones no es materia de discusión y sigue bajo los mismos lineamientos y bajo la ley en la materia que le estipula y que aquí solamente sea unificado para quién tendrá la responsabilidad, que no existe este retago de años de lastre para que se puedan actualizar y que las tablas vengan acorde a las necesidades de salud. Hay enfermedades que hace 47 años por la propia medicina y por el propio desenvolvimiento de la ciencia no se habían descubierto y no venían contempladas. Situaciones que hoy en día vivimos como lo es el estrago del estrés, el trastorno del sueño, cuestiones psicológicas, cuestiones de la mujer como la endometriosis, los abortos consecutivos y espontáneos, cuestiones de infertilidad, cuestiones del síndrome carpal, que bueno, hace 47 años ni computadoras teníamos. Eso es lo que buscamos, que estas enfermedades que nos atañen a nosotros, que nos afectan a nosotros, a nuestras familias, sean consideradas para que se tenga una debida evaluación de la ley y no caer en situaciones de comparación, de simulación, de decir, bueno, esta enfermedad se parece a esta, entonces se tipificó en esta. Hay que modernizarnos los reglamentos, las leyes, los ordenamientos federales, también se requiere esa armonización a la vida y al dinamismo natural de la sociedad, es por eso que damos este avance. Es una manera positiva, la propia Secretaría del Trabajo, el propio Seguro Social, se ha pronunciado, ya ha manifestado en diversos medios de comunicación y en diversos comunicados del trabajo tan positivo que se tuvo en un parlamento con diferentes tintes políticos y distinciones diversas. Esto no habla más que de la bondad y el deseo de que el trabajador tenga su derecho de salud mejor, acorde a la realidad y seguir legislando en su beneficio. Diputada, mira, aquí me quedé pensando, ahorita me dejaste pensando con respecto a lo que nos estás diciendo. Quiere decir que entonces lo que circuló ayer, tanto en los medios informativos como en las redes sociales, de que la aprobación de esta ley federal de trabajo en materia de salud disminuía los derechos de los trabajadores hasta en un 50% para el cobro de sus monumentos al momento de caer en enfermedad, simplemente son falsos, por un lado, por lo que nos estás diciendo. Y por el otro lado, que lo que se hizo fue actualizar la tabla, con lo cual se cuantifica el pago que se le va a hacer a los trabajadores por sus horas de trabajo, con la finalidad de homologarla para todos. Eso es efectivamente lo que se está haciendo. Número uno, es falso que se vaya a deprimentar al trabajador. O sea, no les van a bajar nada, queda como estaba. No pasa nada en cuanto a su percepción salarial, en cuanto a las indemnizaciones, en cuanto a la ley del seguro social, están intactas. Solamente le dimos una obligación a la Secretaría del Trabajo para que actúe en el dinamismo de la salud que requiere el trabajador, y que en ese dinamismo se contemplen las enfermedades que sufren nuestros trabajadores. Es ilógico, es una situación irresponsable, que si tú tienes una situación en el caso de las mujeres de endometrosis, se la comparen con alguna otra porque la tabla no la tiene contemplada. Eso sería, es, como lo estamos viviendo, un flagelo a la salud del propio trabajador. Lo único que deseamos es que sean casadas medidas conforme a las necesidades médicas, y que la Secretaría del Trabajo asuma una responsabilidad después de 47 años de inactividad. Es justo para los trabajadores, en la responsabilidad de los legisladores, hemos hecho este trabajo, como te digo, plural, que avala el sustento de la seriedad del dictamen. Hemos ido 303, y como te digo, pasará el Senado de la República para su discusión y su análisis. Falso en su totalidad, estos medios de comunicación, mal llamados medios y mal llamada comunicación, que han fundado un desconcierto y han fundado una razón injusta en la clase trabajadora y en todo nuestro país, diciendo que existirá un detrimento. Los invito a que también consulten en la Cámara de Diputados todos los dictámenes, las iniciativas de materia pública para el conocimiento, y podrán percatarse. La iniciativa solamente está otorgando una facultad a la Secretaría del Trabajo para que actúe, y actúe en pro del sector laboral. Bueno, entonces, no hay que preocuparse. Lo que nos estás diciendo es que no hay que preocuparse en este tema. No vaya a ser que luego nos salgan como cuando nos dicen al papá, no se preocupe por su hija, al rato se la traigo, va a estar perfectamente bien, ¿no? Y regresa ya con un chiquitín. No, Eduardo, digo, no sucederá esto. Los que somos serios y que los que realmente queremos que nuestros trabajadores tengan mejor salud, mejores cuestiones laborales, hemos votado a favor de este dictamen. Los que están buscando una cuestión partidista, electoral, que están viendo con miras al próximo proceso que habrá en nuestro país, son quienes infundadamente están haciendo este comentario entre la ciudadanía, perturbando los avances que estamos logrando, solamente en un afán individual, doloso. Me irrita como mexicana y me irrita como presidenta de la comisión, que un tema tan noble, donde existe el consenso de diputados serios en la materia, se vea mermado por esta situación. Muchísimo que nos pongas en contexto y que nos aclares esta situación, porque sí nos había preocupado mucho. Y me gustaría, diputada Ana Georgina Zapata, invitarte a esta mesa de trabajo para hablar a fondo, ir más a los temas de tu agenda en cuanto a trabajo y previsión social, si nos los permites. Encantada, Eduardo. Ustedes saben que son parte de la comisión, la comisión está abierta para todos los mexicanos, y encantada de vertirles mi información precisa, información veraz, eficaz, para que tengan el conocimiento de lo que los parlamentarios serios y los grupos políticos serios realizamos en favor de la clase trabajadora y de la clase empresarial. Pues ahí está. Muchísimas gracias, diputada Ana Georgina Zapata. Ella es diputada, presidenta de la comisión de trabajo y previsión social. Mire, si había la preocupación, porque aquí inclusive antes de entrar al aire comentábamos que cómo estaba la situación, si realmente se iba a bajar el cincuenta por ciento de lo que percibía en su salario una persona en el caso de enfermedad, o esto ya estaba previsto en la ley y es como se venía manejando, o aparte se le iba a hacer un descuento de un cincuenta por ciento más. Ya nos lo ha aclarado la diputada Ana Georgina y creo que quedó muy claro. Lo que se hizo es que la tabla que establece las enfermedades que van a ser sujeto de indemnización queda ya especificada y se incrementa esta tabla. Antes había enfermedades que no eran susceptibles, vamos a poner si usted tenía una depresión, una situación psicológica, pues mire, no le daban absolutamente nada y rásquese con sus uñas, ¿no? Ahora ya va a haber la posibilidad de que le cubran el cincuenta por ciento de sus salarios por esta enfermedad. Pues agradecemos, agradecemos mucho a la diputada Ana Georgina el que nos haya aclarado el punto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga. Necesita�말 Acertamento Un наж nato Un punto Un punto Una Un Un L Un Un De Un 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 Un